Carlos Tapia negó ayer haber afirmado que la acción más exitosa del MIR, su partido en 1965, fue el asesinato de nueve policías. Veamos quién miente. Esto es lo que escribió Tapia en 1997. Página 25. ¿Qué libro es, por favor? El libro, eso lo iba a decir inmediatamente después, porque también preguntó, ¿qué libro? Y yo le dije, Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, escrito nada menos que por el señor Carlos Tapia. Aquí está, ahora te lo voy a pasar. Dice, el 27 de junio, en la quebrada Ayana Yaguarina, el MIR emboscó a una patrulla de la Guardia de Asalto, efectivos antimotines de la Guardia Civil, que iban a investigar a las denuncias de los lugareños, ocasionándole nueve bajas. Él no los llamaba asesinatos, los llama bajas. Y apropiándose de su armamento. Esta fue la acción más exitosa de las guerrillas del MIR. Ahí está el libro. Muy bien. ¿Ha pasado ya más de un minuto? Primero, cuando mencioné que él mismo, él mismo había escrito, me preguntó en qué libro, y contesté que en este, en ese que te acabo de dar, y ahí está. Y tercero, que fue la tercera supuesta mentira que me asignó. Cuando afirmé que Tapia puso bombas, lo negó, y vamos a ver quién miente. Aquí está la entrevista que te prometí a la revista VSD. En un suplemento del diario de la República. Suplemento del diario de la República. Aquí la tienes. Del año 1989. Y cuenta lo siguiente, el señor Tapia, en esa entrevista, dice... ¿Dos minutos? Ok. Después de dar de vao... Bueno, perdón. Se fue a Ayacucho. Ingresé al Partido Comunista. Ahí fue donde conocí a Abimael Guzmán. Cuenta que se enamoró de Augusta La Torre, y que se fastidió con Abimael, que era su jefe político, porque se enamoró de él en vez de haberse enamorado de él, de Tapia. Y después dijo, pero usted era más radical que Abimael. Lo dice toda la entrevista. Más radical en el sentido de quererle dar curso práctico a la lucha armada. En el 65 me incorporé al MIR. El movimiento me destacó a Lima. Vine, puse bombas, una de ellas en la Embajada de Venezuela. Nos las daban preparadas, le decía camote. Yo hablé ayer de queso ruso, eran camotes. 20 segundos, Rafael. Eran dinamita con su detonador y su mecha. Llamábamos a los periódicos, pero nadie nos publicaba nada. Eso era decepcionante, le preguntan. Sí, claro, porque queríamos hacer propaganda armada. Creo que lo importante es luchar por la paz en el país. Y creo que en eso estamos de acuerdo con Rafael. Le traigo acá un regalo a Rafael, dedicado. Yo traigo él sola. En el caso de... Para que sus preocupaciones sobre cosas que yo he dicho están ahí. Es una entrevista larga de 30 o 40 páginas, no recuerdo. Lo que ha dicho Rafael tiene que ver con cosas que yo he escrito. O sea, no es que yo he ocultado eso. Yo lo digo, y es verdad lo que digo. Yo no reniego de las cosas que he hecho ni que digo. Yo he sido invitado al Partido Libertad a hablarles sobre el sendero luminoso al Partido Libertad. Lamentablemente ya Rafael no está en el Partido Libertad, pero en esa época con Vega Yona y con otros miembros del Partido Libertad, al que respeto mucho, yo fui invitado para discutir eso. Lo que quiero explicar es lo siguiente, miren. Acá hay un libro, un texto publicado por Abimael Guzmán, que es relacionado por la gente de inteligencia y particularmente de Quetín Vidal, el propio Benedito Jiménez, ¿no? ¿Qué dice Abimael Guzmán? Esto se llama Sobre las dos colinas. La gente que estudia en serio estas cosas saben, este fue un documento fundamental para el equilibrio estratégico. ¿Qué cosa dice? En tanto que la izquierda socialista, encargada de la propuesta de pacificación, se nos encargó a nosotros la propuesta de pacificación, en 1991, el gobierno de Fujimori, a través del rastrero puestista Tapia, propone una movilización política contra Sendero y Comité Digital de Pacificación y Desarrollo. Exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Rastrero puestista. Y acá está el Acuerdo Político Nacional de Pacificación, al cual se nos encargó hacerlo, firmado por Miguel Cruchaga, del Movimiento Libertad, junto conmigo, Carlos Tapia, a nombre de izquierda socialista. ¿Con quién? Vamos a mostrarlo a la cámara. Con Luis Alberto Sánchez, de Lapra, con Acción Popular, con todos. Entonces, la idea equivocada de que yo he sido, que soy alguien metido con Sendero Luminoso... Tiempo. ¿Ya? Tiempo.